¡Aufician Mesa de Campeones! Golcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Morel Bullies. La confianza es todo. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Ford, llega más lejos. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Speedagro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar Termas, siempre de temporada. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros, como cada lunes, desarrollando el análisis del deporte motor. Mesa de Campeones, con la presencia de grandes campeones del automovilismo argentino. Prestigian esta reunión, esta mesa. El ganador del día de ayer del Super TC2000. Volvió a ganar Fontana a pesar del recargo tras llegar en la punta del campeonato. La gente de Chevrolet, evidentemente, ha elegido bien el reemplazo de Canapino. Norberto ha estado a la altura de las circunstancias para entregarle una victoria en el día de ayer en el circuito de Viedma, en la provincia de Río Negro. Nos acomodamos, ahí estamos. Lo tenemos al Pato Silva también, ganador el fin de semana o la semana pasada con el desafío Ruta 40. Bien por el Pato, ya ha ganado en todo lo que ha corrido, incuestionablemente. A Facundo Arduzzo quedó en el umbral de la victoria. El piloto Fiat que fue gran protagonista y el que más vueltas estuvo en el liderazgo de la carrera del Super TC2000. Una falla en el motor, lo retrasó. Y está en el país Facundo Regalia, el representante argentino de la GP2, que nos va a contar cómo fue el comienzo de temporada, no con los resultados esperados. Ya estaremos profundizando. Querido Norberto, bienvenidos, felicitaciones. Impresionante la recuperación. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una vida enorme. Felicitar a mi colega del Pato. 4.1 y 3.9. Es el momento de lo viejito. Bueno, mira el Facundo que hizo una gran carrera y bueno, acá apoyando al amigo que va a salir todo bien dentro de poco. Con todas las fuerzas y la verdad que un fin de semana espectacular para nosotros porque no pensábamos en ganar. La idea era sumar puntos para mantenernos en la punta del campeonato y se fue dando la carrera. El auto tuvo un ritmo impresionante. La verdad que el auto que me entregó el equipo fue impresionante. Y bueno, eso también facilitó mucho las cosas. Así que agradecer a todo el equipo Chevrolet YPF, a Luciano Monti a la cabeza con toda la parte técnica que me entregó un auto impresionante. Le volvías a decir, lo tengo ahí, ¿eh? Puedo, puedo atacar otra vez como el Rafaela. Y veníamos bien, veníamos bien. Aparte pasé justo sin entrar esperando los momentos. Te complicaste el comienzo, ¿no? Me complicé el comienzo con una maniobra con... Espataro lo va a pasar al Bebu y el Bebu, creo que era el Bebu, un Bebuyó que se pasa. Y me quedó trancado atrás de él y como que tuvo un quedo o no sé qué pasó. Y si lo chocó, me chocaba Matías de atrás o un Toyota que no sé si era Guerrieri o Matías. Y entonces saqué el auto para afuera para no quedar con él. Y cuando me voy afuera como que le vuelvo a arrancar y pierdo 4 o 5 puestos. Todo lo que había ganado en la serie lo volví a perder. Y de ahí fue difícil porque tuve que pasar a Guerrieri, Rossi, Werner, Bebu, Santero, Finesci, Chapur. Por los que me recuerdo, o sea, fueron 11 autos que no era fácil. Pero bueno, estudié uno, estudié el otro y bueno, fui pasando. Y también producto del gran auto que tenía. La carrera fue realmente muy entretenida. Los saludamos a Facundo Arduzzo, que fue segundo con el Fiat. Muy buena carrera, Facu. Felicitaciones. Te quedaste con bronca, ¿no? Es difícil, imagino. Digerirlo. Fue segundo, un gran resultado, pero muy cerquita de ganar. Demasiado, demasiado. Buenas noches. Gracias por la invitación. Felicito a los dos ganadores. Y bueno, apoyo a Facu, como dijo Norberto. Y sí, realmente, una cosa es cuando vas tercero y terminás segundo. Y otra cuando vas primero y terminás segundo. Te vas contento y te vas amargado. La realidad es que cuando lo pasé a Guillermo Ortelli, a la curva siguiente empezó a fallar el motor. Fue la tercera, cuarta vuelta, segunda, no sé. La segunda, en la segunda lo pasás a Guillermo, ¿no? Bueno, ahí, en la segunda vuelta, después de que lo pasó a Guillermo, empezó a fallar y bueno, empecé a cortar clavos, ¿no? De que no se pare el motor, traté de cuidarlo constantemente. Y bueno, eso nos impidió la victoria. Pero bueno, hoy con mayor tranquilidad, un día después, analizando todo, podríamos haber parado y sumamos una buena cantidad de puntos. Así que hay que mirar el vaso medio lleno y contento y agradecido al equipo por tanto trabajo. La escuadra Colcar, que tanto ha invertido en el desarrollo de los autos para el Dakar, se dio el gusto de ganar el desafío Ruta 40, con un piloto que es multifacético, el Pato, Juan Manuel Silva. Después, Norberto decía 3.9, 4.1, que es la edad de ellos, que los mantiene vigentes y peleando cada fin de semana, Pato. Bueno, buenas noches, Jorge. Buenas noches para todos los chicos de la mesa, obviamente. Felicito a Norberto, me pone muy feliz su presente también. Y bueno, la verdad que contento. Es un poco raro venir por un triunfo en algo, en una categoría, en algo que no es habitual en uno. Pero bueno, la felicidad, obviamente, por poder lograrlo. Y ir avanzando y seguir aprendiendo en una actividad totalmente nueva para nosotros, que empezamos juntos. Después el chiquitín se prefiere irse de vacación a la playa y nos deja, pero le pica. O sea, está con ganas, está con ganas. Lo vamos a traerle de vuelta. Y bueno, feliz por, justamente como vos decías, por toda la familia Prieto, todo el equipo Colcar, que realmente le pone mucha pasión también a esto, Alberto Canapino, Guillermo Crusetti. Mucha gente que está atrás de uno. Y bueno, vamos por el camino correcto. Creo que falta mucho todavía, pero venimos realmente muy bien. Ya estamos con regalia, pero queremos contarles de la satisfacción que siente el equipo campeón. Es que ayer, como único medio argentino, estuvo acompañando a José María Pechito López en su debut este año en la escuadra Citroën, habiendo ganado la primera carrera en Marruecos, el circuito callejero, y segundo en la segunda competencia a espaldas de Sebastián Lueb, tras haber largado décimo. Un gran fin de semana con Paul, inclusive, y que lo tiene en la punta del campeonato. El próximo fin de semana va a estar corriendo en Paul Ricard. Facu, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo andan? Primero felicitar a Norberto por la victoria, a Pato y a Facu por la gran carrera que hizo. No fue lo esperado, ¿no? El comienzo del campeonato. No, no, obviamente que no. Después de la pretemporada que veníamos haciendo, después de los tres días de Abu Dhabi y los tres días de Bahrein, venía o llegaba a la primera carrera muy convencido de mis posibilidades y del equipo que venía demostrando tener los dos autos entre los seis y siete primeros, que era muy bueno. Y bueno, nos sorprendió un fin de semana muy complicado, desde los entramientos de Libra hasta la segunda carrera. Encima también mala leche en la primera carrera, que a pesar de que largaba tan atrás, hice una muy buena largada, conseguí adelantar a diez autos en la largada. Llegué noveno a la primera curva y me tocó el brasileño negrao en la largada. Bueno, no, en la segunda curva me tocó con el alerón delantero, me pinchó la goma delantera derecha y tuve que armar ahí. Y en la carrera del domingo tuve que largar último y fue simplemente una carrera como para al menos terminar y sacar un poco de información y yo por lo menos ya tenía una idea de lo que es la degradación de gomas en una carrera entera. Así que bueno, fue lo único positivo el fin de semana. Alberto Juárez, profesor, ¿sirve esto de las series del Super TC2000? Pareciera que sí, ¿no? Que las carreras son más entretenidas, ha mejorado el espectáculo, ¿no? Yo te digo que atenúa por lo menos la penalización, ¿no? Te permite, te da otra herramienta. Me gustó lo de Fontana. Yo realmente lo admiro porque a pesar de ser 3.9, tiene las mismas ganas, el mismo ímpeto, la misma garra y cuando lo conocimos, yo en el kart no, lo conocí en la fórmula Renault y además tuvo la responsabilidad de heredar el auto que era referente de performance en el final del año pasado y de un piloto como Agustín. A lo mejor no se lo dijo nunca, pero Agustín lo tiene considerado entre los tres mejores pilotos de Argentina. ¿Te lo dijo alguna vez, Agustín? Si te hubiese tenido que recomendar, lo ha hecho. Porque es un relevamiento que ha hecho Alberto entre todos los pilotos y bueno, ese dato... Sí, lo sé porque yo también se lo hice. Claro, también fue considerado. No me pasó que voy a visitar para votar. No, y bueno, la verdad que para mí es un orgullo un chico que anda muy rápido, que a mí no deja de sorprenderme porque lo conozco de muy chico cuando no corría. Yo siempre cuento la anécdota, yo me lo llevé de vacaciones a Pinamar con mi sobrino cuando íbamos... Yo estaba corriendo en Toyota y ellos tendrían 12, 14 años. Es muy amigo de Matías, mi sobrino, y de Niki. Y bueno, vinieron los tres conmigo y íbamos de vacaciones y bueno, para ellos andar conmigo para todos lados les gustaba. Y Agustín estaba como un sobrino más, digamos. Y bueno, hoy perder carreras con él me llena de orgullo como también lo hago con mi sobrino. Y son chicos que vienen empujando fuerte, ¿no? Y Agustín por ahí vivió un poco cuando yo trabajaba con el padre y demás. Y lo admiro mucho como piloto y todo lo que he aprendido no deja de sorprenderme lo bien que va. Se transfiere el talento de los arrecifeños. Ayer, Norberto, con la victoria llegó a la línea de su ídolo, Rubén Luis de Palma, que también ganó 15 veces en el TC2000. Pablo Culela, junto a Daniel Bosco, junto a Ariel Larralde, Claudio Nanetti, Nelson Ramírez, han regresado de Viedma. Lluvioso, estuvo el sábado complicado, ¿no? Qué bravo. Ayer parecía el Caribe, al lado de lo que había sido el sábado, donde se conjugó el frío, el viento y la lluvia. Todo completito. Y donde también esa situación terminó provocando que probablemente, y más allá de las penalizaciones, la carrera fuese tan entretenida. Porque al ser tan atípico el sábado, me parece que no terminaron reflejando el potencial cada uno. Y yo no sé, me vine con dudas si ese gran espectáculo tuvo que ver por las penalizaciones o por la situación que también colaboró para eso, que fue la clasificación tras un entrenamiento donde inclusive había autos separados por 12 segundos que ya lo estaremos tratando. Eso suele pasar, ¿no, muchachos, en el automovilismo? Les pregunto a todos, ¿cuándo se pierde un día salen buenas carreras al otro día porque llegan los actos desacomodados, impuesta a punto, no? Es así, es así, o si cuando se ve en la pista por ahí se complica por alguna situación que no es la esperada, una mancha de aceite, un sector sucio en la pista, y hasta se han dado buenas carreras en algunas pistas que se empieza a romper, que no es muy común aquí en la Argentina, pero por ahí se empieza a degradar el asfalto en alguna curva y bueno, y eso genera la posibilidad de aquel que, bueno, el que cuida, el que arriesga y se dan en esos sectores, se dan carreras muy interesantes. Es así, ¿no, Facu? Sí, comparto totalmente. La adaptación del piloto y también el auto que más fino llega a la pista. Claro. La realidad es que dependemos mucho de eso y lo evaluamos en la serie y seguramente que todos los autos mejoramos el funcionamiento de la serie a la final porque, bueno, era la primera vez que poníamos el auto en piso seco y había detalles por corregir, entonces, en nuestro caso, evolucionamos y se vio reflejado en la final. Va a ser una pista como vieron, Alberto, que si a 6 años no se corría, ¿no? Lo que él no sabía, que también estaba involucrado la pequeña falla para hacerla más dentro de ahí. Se complicó un poquito. Muchos autos fallaron y es un tema también de los motores del Super TC 2000. Sí, de muchos, ¿eh? Muchos. Demasiados. Vamos a ver lo que pasaba con las series. Domingo por la mañana, la primera la ganaba Guillermo Ortelli. ¿Cuánto tiempo hacía que Guillermo no estaba en las primeras posiciones? Más de 3 años o casi 3 años Sir estar en el podio. La segunda para Matías Muñoz Marquesi. A ver. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Estamos con la que fue la segunda batería, la que ganó Matías Muñoz Marquesi. Primer Lauro para el chaqueño con el auto Chevrolet y en la que tomaron parte Facundo Arduzzo, que fue gran protagonista Agustín Canapino y también Norberto Fontana que recuperaba terreno. A ver Facundo, ¿cómo era el desarrollo de la serie? Bien, tuve una buena largada. Se molestaron entre Milla y Guerrier y lo pude pasar a Milla en la primera curva y ahí en ese momento superó a Guerrieri y después, bueno, me mantuve tercero hasta que Canapino tiene la falla en el motor y eso me permitió terminar segundo. Una buena escalada para mí y para Mariano donde avanzamos tres posiciones cada uno y lo cual nos posicionaba bien de cara a la final. Agustín Canapino con problemas cuando sin duda era el serio candidato a quedarse con la victoria, ¿no? Otra vez como le había pasado ya en Rafaela, ¿no? Una fallita de motor ahí fue, ¿no? Sí. Que después no fue tan grave y pudo ser protagonista de la final. Muñoz Marquez y Arduzzo Werner Girolami Espataro sexto. Norberto, ¿llegabas ya a descubrir el rendimiento del auto? ¿Te ilusionabas con lo que veías? Sí.